Más que todo, este muchacho se me hizo conocido, pero será, será, no, tal vez no, me dijeron que por acá, pero ya me perdí, y a quien le puedo preguntar, ay no, que hago ahorita, no pasa nadie, ni para allá, ni para acá, que hago, bueno, quiero ver, me dijo, me reto allá, que tuviera cuidado, en ese lado que salió un medio, no sé, alguien picaro, tal vez lo dijo solo para asustarme, para venir conmigo, pero no creo, ahí, pero sí me dejó pensando bastante, no sé, quién ha de ser, bueno, tal vez, ven, lo puedo ir caminar, o si lo conozco, no me acuerdo. Solo se han festeado, ¿no? Sí, lo podemos hacer con este mensaje, quiero ver, a mi vida, solamente, pero ya después, desde aquel día que no le he visto ni nada, sí, y ahorita vamos a ir a, sorpresa, le voy a llevar yo, porque yo no había venido ni una vez a la casa de mi vida, no, yo no, 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 claro, el fin, creo que, muchas veces, ya lo espero. Solo para este lugar, por aquí. Pues la verdad, está lejos, la verdad, sí, está lejos, la verdad que existía lejos, está bien complicado aquí para salir a hata. Sí, para salir allá weit al queer sí, está bien complicado, no, tan fácil ni tanto Le pido mucho más, que ahí���se, cuesta la pastada, no hay, y no están ahí las piedras, hay que mojarse, sí, cuesta, los dos lados, hacen cuentes de ahí. Si, si la llamo, si la llamo a echarle una charlada ahí con él, con esa Olga así, se divierte uno, si rápido agarra ahí el ambiente, porque es bonita el modo, ya tengo tiempo de llevarla con ella, pero es mi amiga, mi mejor amiga, si igual este, desde aquel día, solo aquel día que la vive, y esto la quería ver otra vez, No, pero esta buena es que llegue a venir, no, el negro que haya venido, que haya tenido tiempo de venir un rato aquí en el rostro, si, aunque hace un rato hasta ahora que pude venir y me decidí venir aquí, pero ya tenía planas que quería venir, ya me había dicho la Olga, que no quiere venir, no, no conoce, y he dicho a ella, pero, pero este, como le digo, es que, no, o sea, Yo le había mandado yo unos mensajes, pero, no lo fui a ella, no sé, este caso me había conectado, y por eso usted le dije, como va a la escuela, puede estar en la escuela, y por eso le dijo a usted que, sigamos, a ver, sigamos por su pueblo, todavía lo falta, todavía lo falta bastante, y el sol es el, El sol es el, interior 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 entonces la vents cristianos y la temprana y la tendencia a quello hace llenar y la jungla pasa con la sesión, Dígame así que hay en Solón, me andaba buscando porque se me portó bien mal la última vez ahí que nos juntábamos conmigo. José, es que usted no la salgó en serio. Bueno, yo estaba defendiendo a la... Ay, a mi chico. A mi chico, porque es un muro de algo pequeño. Pues, sí, yo sé que no estuvo bien lo que hice, pero... Por eso no estaba buscando para pedirle disculpas, porque... Pues, sí, la verdad, usted tenía la razón, porque todos le afligieron, pero... Yo me afligí bastante y está bien, José, pues al igual que yo, si lo ofendí o algo ahí, pues yo le pide... Sí, usted lo ofendió. ¡Soy soñosa! me decía a mí. Y yo, un angelito. Hasta una cachetada me quería pegar. Sí, la verdad, que me había enojado. Por eso hay disculpas y no se la... porque no se la pegué o... No, pero yo lo que quiero es que al menos si uno se cierra un camino, pues ahí se abra un otro más, porque la verdad, pues, no quiero perder la mitad, además que son los puñados. Sí, eso sí es muchísimo. Sí. Sí. Peñados y no hay que andar peleando tanto. Sí, pero veo que Doña viene acompañada. Sí. 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 es mi cuñado y ella es de nuevo. Mucho gusto, José. Mucho gusto. ¿Qué le trae por aquí? Pues aquí, este, tu mariela. A ver si vamos a la voz. Ten cuidado que tu mariela piense, señor. No, perdón. Ah, ¿quién es el que comienza? ¿Quién es el que comienza? Sí, pícara es la cosa. La palabra pícara es que, bueno, por si alguien lo entiende. Yo lo entiendo porque yo entiendo ese tipo de pastillas. No, pues entonces es mucho gusto y qué bueno que ando paseando, me imagino. Dijimos que viniera a conocer, porque yo quería venir a conocer estos lugares. ¿Y para dónde vamos? A buscar a la Olga. Ah, claro, bueno. Acá a la vez la llamo. Pero qué calor onda. Sí. Pues sí, entonces ya me quedó claro de que, que todo tranquilo. Todo tranquilo, paz, paz, la paz, está en la unión. Tiene unión afuera. ¿Está usted perdonado? ¿Qué más? Me voy. Ah, ya se va, va. Pues no quieren que me vaya. Tal vez alguien por ahí. Sí, estoy bien. Ay, no, está muy bonita. No, porque está buena la sombra, por eso digo. Sí, sí, la sombra sí está buena. ¿Verdad? Está buena la sombra. Sí. Sí. Así se ve que está bien rica. Sí. Mariela, ya no seas asisañosa. Perdón, ya no seas así. Ah, asisañosa. Sigue diciéndome. No, pero José. Es que esta hija portó mal. No, yo solo estaba defendiendo los derechos de las mujeres. ¿Y cuáles son los derechos de las mujeres? ¿En qué número del libro? Este en el artículo del 18, en el libro de Don Ramón. Bueno, entonces yo me voy, papá, papá, mamá. ¿Vale, pues? Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Muchachos, ¿qué lees aquí? ¿Qué lees aquí? Ah, este es mi cuñado. ¿En serio? ¿Su cuñado? Hola, pero es que sí está bien guapo. Ay, Dios mío. ¿Qué te fijas? Yo me fijas que así. Le hacían los ojitos, a usted le brillaban. No, por algo. Me le quedaba viendo algo así. Ajá. Me fijas como que hubo ahí, este, conexión. Pues sí, pero en serio, es mi cuñado. Es mi cuñado. De veras, es que sí está bien guapo. Qué gusto. Está chulo el bicho. No, está como quien dice, qué bonito. Qué chulada de hombre. Todo está pasando bien. Ah, pues sí. Ah, pero ustedes como no todos tenemos los mismos gustos. Ah, pues sí. Ajá, no todos tenemos los mismos gustos. Sí, es que está bien bonito. Me agradó, la verdad. No más que lo vi de él. Ajá, yo así me fijé que a usted como que le gustó ahí al muchacho. No, es que hoy andaba algo presentado. Ajá, porque se miraba bien galán. Andaba todo churajado. Sí, y eso es que vino a hablar con usted. ¿Y eso es que vino a hablar con usted? Unos problemas que han pasado, pero... Y yo dije que es cizaño. O sea, pero mentira usted. Él es el enojado. Ah, pero tuvo el valor de mentira. Sí, perdón. Sí, que ahí me pidió perdón. Entonces ahí le dije yo que sí. Igual que yo. Porque una vez pasa también. Una vez dije cosas que no son y ofenden a la persona y después no pedí perdón. Pero sí, como le digo que... Andaba algo presentadito. Y el viejo. Sí. Y un galán que miraba. Sí, sí. No, es que la verdad sí me cayó bien. Y está bien bonito. Está chulo, va. Ay, ay, yo le puedo. La plástica, déjale. Me paro con él y usted quiere. Ajá, pues sí. Si lloro. ¿Qué tal usted viene por aquí? Primera vez me iré a enamorar. Ah, pero quién sabe que tenga novia. Mmmmm. Bien, si es casado, ¿no? ¿De veras? Ajá. No, pero me da más risa. ¿Casado? Ajá, bien bonito. Ahí yo creo que le bajé el pájaro. Sí. No se puede decir nada. Lo que imaginé estar casada. Sí, eso sí conmigo. Porque sí, debe ser guapo. Se gustó bastante. Y así se le notó. Sí, pero lástima que está casado con él. Así no, así es mentira. ¿Así? No hay oportunidades. No. Ah, no se sabe. No, pero... Es que se veía como que los dos, el chamele. Ajá. ¿Se fijó, de verdad? Sí. Está todo nervioso. Está bien nerviosa. ¿Cómo que le gustó a usted también? Sí. 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 No es de que venga y me quiera agarrar del peru, la mujer oye y dé cuenta, no? No, sí, nada. No creo que se dé cuenta. No creo que se dé cuenta. No creo que se dé cuenta. No. Acuérdate de que... Bueno que sí, porque como dicen a veces, las paredes oyen. Sí. Los árboles también. Como si vayan a dar cuenta. Peligroso, me quiera agarrar a mí del peru, no? No. No. Sí, está... Ahí está un poco complicado por eso. Pero lo... Lo bonito es que... Pero no tienen hijos, ¿eh? No. ¿Qué hijos tienen? No. No. No lo está cubriendo de novia. No. No, hombre. ¿Cómo va a creer que le voy a mentir? No. Porque... Porque si está casado, pues quién sabe. No, todavía no tiene... No tienen hijos todavía. Ajá. Estamos avanzando. Adelante. Aunque ella se quiere caminar? Vamos, pues. Porque si no, ay Dios mío. Ajá. Nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. Ya está muchísimo. Ese sí es. Pues sí usted. Sí, 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 sí. Aquí va a estar dudando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenías? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Cómo estás? Pues bastante triste, Rita. ¿Y por qué estás triste? Pues la verdad, Noemí se fue, se acompañó con mi gracia de Carmel y no quiso ser feliz conmigo. No, ni modo, por algo pasan las cosas. Por algo, sí, pero... No te pongas triste. No te pongas triste. Yo ahorita, pues, ya no voy a venir. Pero, ¿qué milagro verte aquí? Perdida, perdida, que no sé ni para dónde voy. Qué rato vengo caminando. Me encontré ahí a unos muchachos y les pregunté la dirección. Sí, váyase, ay, mi hija. Pero, ¿por qué Ana perdida yo la puedo llevar a dónde? Sí, de verdad. Conocer a un tal Mercedes. Sí, yo me lo puedo. ¿Me lo puedo? Sí, como estarlo viendo como la página de mi madre. Ah, de verdad. Sí, entonces me enseñaste porque yo vengo perdida. Yo, la verdad, no sé aquí, no conozco muy bien. Y como andaba cerca, yo digo, tengo la oportunidad de ir. Entonces voy a ir. No, porque yo la puedo llevar a donde quiera. Imagínate que Dios te hubiera encontrado más antes. Si ahí vengo caminando y yo le iba a decir a mi esposo que viniera. ¿A quién? A mi esposo. Pero como no, este, no quise molestarme. Ay, ¿cómo he andado en el lugar? No lo quise molestar. No, no, volvérmelo a repetir. ¿A quién viene? A mi esposo. Le iba a decir que viniera acá a acompañarme, pero no lo quise molestar. Estás casada. Sí. O sea, lo ves malo que es. Yo no le veo nada de malo que yo esté casado, sí. No lo sabía. Sí, pero sí, así es. Entonces, ahorita, este, ya mejor, no sé si conoces a este tal Mercedes, entonces. ¿Qué pedido es? Este, Álvarez. Ah, pues no, no me lo puedo. Este, este, si querés irte aquí, te vas allá. En la esquina está una tienda. Ajá. Allí puedes preguntar por ese señor. Allí te pueden dar la dirección. Porque yo no lo conozco. Ok, entonces voy a pasar preguntando a ver qué me dicen. Porque sí, este, vos me dijiste que no ibas a ayudar, pero está bien. No, no está bien. No, no está bien. Me va a tocar ir a... Le gusta esto. Sí, pero... Estás casada. Sí, estoy casada. O sea, yo no le dejo nada de malo que yo esté casada. Pero... Sí. Pero qué malo, después de que no vino contigo. No le dije, no le dije porque yo no quería molestarlo, simplemente por eso. Pero bien. Está bien. Es igual que vos. O sea... No, no. No, yo no estaba casada. No estaba casada. No estaba. No estaba. No estaba. Muy grande. Este es mi corazón muy grande. Sí, entonces voy a ir a preguntar allá a ver qué me dicen entonces. Sí, porque... Porque vos ya no lo conoces, ¿o qué? No lo conoces. No, le dijiste Álvarez. No lo conozco. No. Porque yo lo... Yo lo conocía como... ¿Cómo se llama? Quintarricho. Mmm. Ya pues, no, no, no. El mismo que usted te va a percibir. No, no sé. Yo también. No sé. Puede ser. No sé. Entonces, este... ¿Cómo hacemos así? Yo ando perdida. Porque te estoy sincera, desde allá vengo, pregunte y pregunte. No, que denle más para allá, más para allá. Al final, a ver dónde los cerros pueden terminar. Me encantaría, pero no sé que tenga problemas con tu esposo, pero sería mejor... Fíjate, me vas a disculpar, pero un amigo es un amigo. Sí, yo sí. O sea, eso en todos los momentos tienes que tenerlo claro. Si no es un amigo, no, no... No tiene nada de malo, pienso yo. Yo sé, pero... Pero, este... Mira, voy a ser buena persona. Allá, por allí, como te expliqué, allí te vas a escribir. Salud, pues, un gusto volverte a dar pie, y... ¡Ay! Espero que te vaya todo bien, y... También a ti. Cuídate, pues, entonces. Voy a preguntar allá qué tal. Salud. 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 Salud.